Hola amigos y bienvenidos a Rudy's Amigos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Bluey y nos enseñarán los nombres de los animales desde la letra A hasta la H. Además nos enseñarán inglés al mismo tiempo. Espero que estén listos, hay que empezar. Aquí tenemos un caimán, caimán en inglés es alligator. Aquí tenemos un oso, oso en inglés es bear. Aquí tenemos un puma, puma en inglés es cougar. Aquí tenemos un pato, pato en inglés es duck. Aquí tenemos un alce, alce en inglés es elk. Aquí tenemos una rana, rana en inglés es frog. Aquí tenemos un jirafa, jirafa en inglés es giraffe. Aquí tenemos un caballo, caballo en inglés es horse. Ok amigos, ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos un caimán. ¿Cómo se dice caimán en inglés? alligator, así es. Aquí tenemos un oso, oso en inglés que es amigos bear, buen trabajo. Aquí tenemos un puma, puma en inglés que es cougar, así es. Aquí tenemos un pato, pato en inglés que es amigos, quién se recuerda, duck. Aquí tenemos un alce, alce en inglés que es amigos, elk, buen trabajo. Aquí tenemos una rana, rana en inglés que es frog, así es. Aquí tenemos jirafa, jirafa en inglés que es giraffe, buen trabajo. Y aquí tenemos un caballo. ¿Quién se recuerda cómo es ese caballo en inglés? horse, buen trabajo. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por visitarnos. Y si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como estos, no se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego, adiós.